Bueno, veamos esto. Tampones para hombres, de alienada, café, ni idea, ¿qué es esto? Vamos a ver. ¿Recordáis de hace...? Yo creo que esto fue ya... ¡Uh! Me gusta el flequillito que se dejó. No sé si esto le llegara a una alienada, díganle que me gusta su flequillito. Más que ahora ni siquiera tengo en Instagram, así que no se lo puedo decir, pero bueno, ustedes se lo pueden decir. El año pasado, ¿vale? Que se publicó una serie de Baymax, de Big Hero 6, en Disney Channel. Bueno, no sé si era... Creo que era para Disney Plus, no para Disney Channel. En la que veíamos una escena en la que Baymax estaba en el supermercado comprando productos de higiene femenina. No sé por qué, pues la verdad es que no sé el contexto. Y entonces habían un montón de mujeres, ¿no? Como aconsejando a Baymax, que no sé por qué estaba comprando. Me imagino que para alguien, porque es un robot, Baymax, ¿vale? Entonces estaba comprando compresas y tampones y tal. Entonces se le acercan un montón de mujeres a darles consejos, a darle consejos a Baymax. Y una de las personas que se acercó fue un chico trans. Y claro, un chico trans que para dejarlo más claro, todo, pues llevaba la bandera trans en su camiseta. Claro, Disney Plus, Disney Plus, no Plus. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que este chico trans tenía la menstruación porque anteriormente era una chica. Pero entiendo el punto, ¿vale? Entiendo el punto, pero no me parece adecuado para niños tan pequeños como iba a esa serie. No me parece tan adecuado... No es que no me parezca adecuado que hayan chicos trans, obviamente. Pero no me parece adecuado que sea Disney quien le haga a los padres tener ese tipo de conversaciones con los niños tan pequeños. Sinceramente, me parece liar a los niños en cosas y confundir a los niños en cosas que no son para su edad de momento, ¿vale? Bueno, pues esto ha ido más allá, ha escalado más, ¿vale? Y ahora tenemos un anuncio de tampones para hombres, ¿vale? Tampones para chicos trans. No sé si es que es un anuncio... Es un anuncio... No... O sea, es un anuncio irónico o qué. La verdad es que no me ha quedado muy clara este tipo de publicidad. Pero hay... Para los que no entienden, está hablando... Un hombre trans es una mujer biológica que se autopercibe como hombre, pero sigue teniendo menstruación. Supongo que haya alguna forma de tomar ciertas hormonas y que pare la menstruación, supongo. Lo cual debe ser... No se me ocurre cosa más insana para el cuerpo femenino. Siempre lo digo. Los métodos anticonceptivos hormonales muchas veces paran la menstruación de la mujer. Aunque no paran la menstruación, paran el sistema reproductivo en general. Esto es algo que la gente no sabe, pero es tal cual. Y esto es súper insano. Entonces, cambiar tu sistema reproductivo hormonal tanto que ni siquiera tengas la menstruación como una mujer es... O sea, horroroso. Me imagino que debe ser horroroso, catastróficamente hablando, el cambio que le da hacer a tu cuerpo. Pero supongo que hayan hormonas que esta gente tome y que les quite la menstruación. Ni idea. Pero está hablando de los que no llegan a ese punto o los que no tomen estas cosas. A saber que ahora parece que han sacado tampones para ellas. Aunque se parecen hombres, pero bueno, muchos no. Se identifican como hombres, pero son mujeres biológicas. Sí. Y hay un anuncio para tampones. Además, tampones masculinos. Es decir, con su diseño totalmente masculino para chicos trans. Entonces, claro. Aquí también tenemos que... Además, qué necesidad. Hay tampones. Los tampones son unisex, ¿no? Lo usa el que... O sea, no es que no... Escúchame a mí. Escúchame. Hasta yo también estoy tan perdida que escuchaba a mí diciendo que los tampones son unisex. Pero en serio. Nadie va por ahí. Tú no vas al supermercado ahora a comprar tampones y te dicen, uy, no puedes porque eres un hombre. Nadie le importa. Los compra cualquiera. No es solamente para las mujeres. No entiendo la necesidad. Tener en cuenta que hay ocasiones en las que las personas transexuales no llegan a completar la transición de género por un motivo evidente de que es un proceso muy traumático para el cuerpo. Y en este caso, pues, oye, entiendo que hayan chicos trans que sigan teniendo la menstruación. O sea, sigan teniendo sus órganos genitales intactos y sigan teniendo la menstruación y tengan que utilizar, pues, productos de higiene, iba a decir masculina, ¿no? Femeninas. O sea, que tengan que seguir usando las compresas y los tampones, etc. Pero claro, estamos hablando de que si tú quieres ser un hombre, ¿vale? Si tú quieres ser un... O sea, tú tienes una disforia en la que tú te percibes como hombre y te manifiestas como un hombre, se supone que de lo último que quieres hablar es de la menstruación. No es que lo quieras esconder, pero hombre, yo qué sé, pues, es algo como que no quieres ir alardeando de ello porque tú lo que quieres es ser un hombre. Eso entiendo yo. Pero bueno, yo soy una persona muy antigua, de lo más antiguo, y yo no me entero de nada. Vamos a ver este anuncio. Somos antiguas, Lianada. Somos antiguas por no entender cómo un hombre, una persona que físicamente parece un hombre, tiene la menstruación y necesita un tampón. Somos antiguas y somos muy retrógradas. Coloca Isaac Infoblogger, vivimos en una puñetera simulación. No, yo lo creo totalmente, pero mucho antes de estas cosas. O sea, yo siempre lo he creído. Estaba en una simulación 100%. No voy a ni tocar ese tema porque no termino, pero 100%. Esto no es falso, ¿vale? Esto es real. Empiezan a venderse tampones para personas trans. La marca finlandesa de productos de higiene Bukoset ha lanzado al mercado unos tampones para las personas trans. El objetivo, combatir... ¿Qué? Vosotros fijaos. Fijaos que... Es que además, dije que no voy a tocar este tema, pero si se ponen a pensar, soy yo la única que piensa que, no sé, tu propia... Ni siquiera hay estas cosas. Estas cosas son obviamente demasiado extrañas, para ser casualidad. Pero en tu propia vida, cuando te pones a pensar, a mí a veces me pasan cosas. A lo mejor no tanto recientemente, pero hace como un año y pico o algo así, cuando me metí con todo esto de la simulación, me pasaban cosas que era como, esto tiene que haber sido planeado. Como que hay alguien ahí que está haciendo que esto pase. Esto no... De ninguna forma esto pasa así de forma tan aleatoria. Y también está la teoría que más a mí me convence de las cosas de simulaciones. Es que si nuestra civilización continúa al nivel que estamos teniendo con la tecnología. Por ejemplo, mi hermano sabe muchísimo de estas cosas, es programador y está de acuerdo completamente. ¿Va a haber un momento? Ah, Magnética me está haciendo un rey. Muchísimas gracias, Magnética. Un beso. Muchas gracias. ¿Qué decía yo? Sí, hablando de la simulación. ¿En qué momento llega la gente de Magnética y yo aquí hablando de una simulación? Bueno, lo único que diré. La razón principal por la cual yo lo creo, hay muchas diferentes teorías y algún día si les interesa pudiéramos hablarlo, pero la principal es que al paso que va nuestra civilización con la tecnología, vamos a llegar a un punto donde va a ser completamente posible simular toda otra realidad. Entonces, ¿quién dice que ya eso no ha pasado? Que ya no somos parte de esta civilización que ya está simulando otra realidad. Y son demasiadas cosas extrañas. Algo está pasando. 100% algo está pasando. Es demasiado, no sé. Esto es muy gracioso y por eso, ¿sabes qué pasa? Que no entiendo muy bien, porque claro, es que vais a ver, porque es que tiene aquí, no sé si veis el paquete, ¿vale? Este es el paquete. Fijaos que aquí pone Struation. Struation. ¿Qué es lo que falta ahí? El men. Men Struation. El men está por otro lado. Entonces, no sé si esto es un troleo. Sinceramente. No sé si esto es un troleo, porque no sabéis el chiste este de por qué se dice, por qué la menstruación, por qué a las mujeres les molesta la menstruación. Porque es menstruación, ¿sabes? Entonces, no sé si es un troleo, porque es que lo han usado. Han usado tal cual el chiste, ¿sabes? Tal cual el chiste para trolear feministas. Además, lo han usado en el propio paquete. Entonces, yo no sé si esto es un troleo. Directamente, si esto es un troleo. Y la feminista que te lo está enseñando aquí se lo ha creído, ¿vale? No lo sé. Pero la verdad es que es gracioso. Es gracioso porque lo han hecho ellos, ¿no? Han puesto el men por delante Struation. Bueno, para la gente que ha venido de Magnética, muchas gracias una vez más. Estamos aquí viendo a los magnéticos, bienvenidos magnéticos. Estamos viendo a una alienada que está reaccionando a los nuevos tampones que han creado para hombres, o sea, para hombres trans. Sin comentario. Es que no sé. Nebo Cosette ha lanzado al mercado unos tampones para las personas trans. Hay temas, yo generalmente me mantengo, no sé, serena con ciertas cosas. No insulto ni nada por el estilo, pero hay temas que sé que me costaría hablar de ellos sin decir algo, lo que me arrepiente. Así que con este tema mejor me voy a quedar callada. El objetivo, combatir la disforia de género. Esto es la sensación. Es que claro, se supone que si tú tienes disforia de género, se supone que si tú te sientes un hombre, o sea, que si tú naciste chica, pero te sientes un hombre, de lo último que vas a querer hacer circo, es de la menstruación. Porque es algo que directamente tú no lo ves como algo propio de tu cuerpo. No, eso entiendo. Entonces, que hayan tampones para hombres me parece como algo que no tiene lugar dentro de la disforia. Quiero repetir, porque parece que hay gente en el chat que están confundidos. Esto, lo que ella está hablando son hombres trans, o sea, mujeres biológicas. Entonces, se pondrían el tampón donde mismo se lo pone una mujer. No, no hay, es lo mismo, ¿me entienden? Muy pocas, muy pocas, muy pocos hombres trans, o sea, mujeres biológicas que se identifican como hombres, se hacen el cambio de genitales y aún así no es el cambio. No sé cómo funciona y la verdad no estoy segura que quiere investigar mucho, pero estoy segura que también tendrían, no lo sé, de verdad, también tendrían, mantendrían ciertas cosas que tienen las mujeres. La verdad que ni sé. Sí, suscríbanse a mi Twitch magnéticos. O sea, yo lo entiendo como algo que no tiene lugar dentro de la disforia. Y eso yo me imagino que es, y repito, para todas esas personas que no han hecho la transición de género, supongo yo, ¿vale? Pero no tienes para tú hacer una transición. Ahora yo soy una mujer, ¿verdad? Y yo me transiciono, se dice así, me transiciono. Yo hago una transición a hacerme hombre, sería un hombre trans. No tengo por qué cambiarme los genitales. No es un requerimiento. No me preguntes cómo sé todo esto. Demasiado tiempo con la gente woke, me lo sé todo demasiado bien. No es un requerimiento, no es un requisito que diga hacer un cambio de genitales para ser considerado una persona trans. Siempre y cuando tú te autoidentifiques como una persona trans, ni siquiera tienes que cambiar mucho la apariencia, ya eso es suficiente. Y de hecho, creo que la mayoría probablemente no se cambien los genitales. Toman hormonas, pero no se cambien los genitales. Que siguen sintiéndose hombres, se manifiestan como hombres, pero tienen genitales femeninos porque no han hecho la transición completa. Cosa totalmente entendible porque es un proceso muy traumático y es un proceso que es bastante duro, tanto de soportar para el cuerpo como para la propia cabeza. Entonces yo entiendo que esas personas... Bueno... No, me está matando en el chat. Lo repito una vez más. Los tampones, esto que ella está diciendo, no es para alguien que era un hombre y se ha transicionado a mujer y se ha cambiado el genital, una vaginoplastia, y ahora tenga una... No sé si puedo decir la palabra, lo que empieza por lo que acabamos de decir, una vaginoplastia. No es para estas personas, porque estas personas no pueden tener menstruación. O sea, si tú eres un hombre y te transicionas a mujer y tomas hormonas femeninas y te cambian los genitales, no hay forma nunca en la vida que vayas a tener menstruación. Simplemente la ciencia no ha avanzado hasta ese punto que pueda hacer que te pase eso mensualmente. Y espero que nunca suceda, ¿no? No sé ni cómo lo harían. Esto es para mujeres biológicas, que simplemente se han cambiado el físico para parecer hombres, pero siguen siendo mujeres. Pues siguen teniendo la menstruación, pero desde luego hablar de ello y hacer un circo, hacer una campaña publicitaria, me parece que será lo último que un chico trans querrá en su vida, sinceramente. O sea, me parece como una... No sé cómo decirlo, como una aberración. Claro, como que te estás transicionando a ser un hombre, estás tomando las hormonas, a lo mejor hasta te cambias las... Estás intentando hacerte una operación genital o algo así, pero luego vas por ahí y dices, ¡Ay, yo compro tampones! Sería como, ¿qué? Si me sintiera hombre, pues de lo último que querría hablar con otros hombres es de que tengo la regla. Es que me sentiría súper fuera de lugar. Todo lo contrario, me sentiría estigmatizado si fuera un chico trans. Si es que hacen un circo de un problema muy serio. Ese es el tema, tío. Ese es el tema. Que han frivolizado tanto con la disforia de género que la gente en general, la gente que ya lo estaba desde hacía muchos años empezando a entender, empezando a aceptar y en muchos casos ya estaba completamente aceptado todo el tema de la disforia de género, ahora con todo este circo y sobre todo, y esto, desde luego, os digo una cosa, los chicos trans son los que menos culpa tienen de todo, ¿vale? O sea, los chicos trans, las personas que nacieron siendo chicas y que transicionaron a chicos, los chicos trans son los que menos culpa tienen porque dentro de lo que cabe, de hecho, me he encontrado a varios chicos trans ultra mega basados, ¿vale? Y ultra mega rechazando todo el guoquismo. Eso os lo digo. O sea, los chicos... Yo personalmente no los he encontrado, no estoy para nada poniendo en cuestión, en duda lo que ella dice, estoy segura que existen, pero en mi experiencia yo no los he encontrado. Pero bueno, ella dice que ha tenido esa experiencia y yo evidentemente la creo. Supongo que será más bien la excepción, más que la mayoría. Los chicos trans que están en redes, muchos de ellos rechazan el guoquismo de una forma espectacular. Pero claro, ¿qué sucede? Que la gente, estas cosas en las que nosotros estamos tan metidos, pues nosotros sí podemos reconocer que los chicos trans son los que menos problemas dan, los que menos insultan, los que menos se meten con nadie, los que más inadvertidos quieren pasar. O sea, son gente que de verdad quiere parecer un chico y no quiere hacer un circo de todo ello. Y son los que menos problemas dan en redes sociales, son los más tranquilitos, no hacen un escándalo. Sí, yo diría que el lado más problemático son más bien los hombres trans, ¿no? Las mujeres trans que digan, o sea, hombres que se han transicionado a mujeres. Eso es donde más visto siempre el caos. Que también son más comunes, hay mucho más hombres que se transicionan a mujeres que mujeres que se transicionan a hombres. Escándalo, siempre el escándalo es... ¿Alguien se hubiera imaginado hace 5 o 10 años que íbamos a hablar de este tipo de cosas? O sea, imagínate vivir en un mundo de estatus. ¿Alguien se hubiera imaginado que...? Imagínate que hace 5 o 10 años te hubieran puesto así, hubieras, no sé, cogido una de estas bolitas del futuro y hubieras dicho, futuro, futuro, ¿cómo será el futuro? Espejito, espejito, ¿cómo será el futuro? Y te enseñan así como que estás viendo un Twitch de alguien hablando de que si transicionas, que tan pones para hombres, ¿te hubieras quedado como qué? ¿Este es el futuro que me espera? La chica trans. Ese siempre es el escándalo, ¿no? Entonces, los chicos trans son los que menos culpa tienen de todo, ¿vale? Siempre están hablando por ellos, esa es otra, ¿vale? Por ejemplo, con lo de Baymax o por ejemplo con esto de ahora, muchas veces hablan por ellos y ellos prácticamente casi nunca se manifiestan y cuando se manifiestan es para, en muchos casos, para rechazar el guoquismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que los chicos trans no tienen la culpa, ¿vale? Y están utilizándolos para, pues eso. Y claro, el problema es que, por un lado, se ha frivolizado tanto con la disforia de género y ahora parece un chiste y esto es algo que hay que agradecérselo, agradezcanse en lo, agradezcan las personas que sean, que tengan disforia de género y las personas transexuales, agradezcanle eso al colectivo LGBT y al colectivo y a todos los progres que están hablando por ellos, ¿vale? Han hecho un circo tan brutal que es que ya todo te lo tienes que tomar, pues no sé, a broma o a cachondeo porque es que ya no sabes de lo que están hablando. Si no, ya lo siguiente, como dice uno de ustedes, serían los sujetadores para hombres y tal. Bueno, es que también vemos a hombres que dan a luz porque son mujeres biológicas pero que han tomado hormonas. Imagínate que, ¿cómo afectaría eso al embarazo? Hay casos de esto de hombres transe, o sea, mujeres biológicas que se han transicionado a hombres pero que siguen siendo mujeres reproductivamente hablando y luego se quedan embarazadas y tienen bebés, pero imagínate con todo este cambio de hormonas que se han hecho, ¿cómo afectaría eso al embarazo? Eso no debería ser ilegal, pero bueno. Ya, te acabas haciendo todo un circo, ¿no? El momento que estamos teniendo a hombres teniendo bebés y que si sujetadores para hombres y que si tampones para hombres y a saber qué más, ya es un poco como olvídate ya, olvídate por el género de las cosas, que todo sea unisex y se acabó. Que al final estamos así, la gente se pone lo que quiere y qué sé yo. Porque ellos mismos no saben de lo que están hablando, eso por un lado. Y por otro lado, el activismo trans, ¿vale? Que se ve en redes sociales, ha llegado a unos puntos que directamente son el grupo más violento de internet. Y eso lo digo porque llevo muchísimo tiempo el activismo trans que hay en redes sociales y cuando hablo de trans, no hablo de transexuales, hablo de transgénero, ¿vale? Cuando yo hablo de activismo trans, no estoy hablando de las personas que tienen disforia, porque rara vez las personas que tienen disforia y las personas que son transexuales, rara vez están representados en esos colectivos. Esos colectivos dicen que son trans por la ideología de género, pero ya sabéis lo que es ser trans hoy en día, ¿vale? Un chiste. Es hoy por la mañana me siento moguer, después por la tarde soy fluide y por la mañana soy... Y al día siguiente soy medio medio, al día siguiente soy trigénero y ahí por la tarde soy bigénero y por la noche soy agénero y no tengo género. Como Debbie Lobato, que era una chica, después le pidió que le empezaran a llamar Dei, porque decía que se sentía tan masculina como se sentía femenina y ahora de nuevo dice que le llamen She. Y ahí van toda la... la panda de ovejas que tiene de fans. Sí, Demi, lo que tú digas. Y que pones un comentario en Reddit o en YouTube o algo así, dices no, porque Demi y pones el pronombre equivocado y van y te comentan y dices, usaste el pronombre equivocado porque tienes que estar al tanto de cada vez que se cambie el pronombre. Demi Lobato y todos los demás. En ese chiste han convertido algo tan serio como la disforia de género y la transexualidad. Entonces, claro, tenemos por un lado que es un circo absoluto, todo el tema de la ideología de género es un circo y por otro lado que han frivolizado utilizando la disforia y la transexualidad como escudo y diciendo que ellos son transexuales cuando no lo son, no son transexuales lo más mínimo, ni siquiera son transgénero porque todo el tema del género es un invento del progresismo y aparte de eso, encima, cuando los confrontas, son el grupo más violento de Internet. Son los que más insultan, los que más hacen bullying, los que más acosan, los que más stalkean para ver si te pueden doxear, para ver si te pueden echar del trabajo, o sea, son el colectivo más violento de Internet. Es así, es así, así es como se comportan. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿vale?, de los tampones masculinos y todo esto, pues claro, uno ya no sabe si esto es de coña, si esto es de verdad, porque, sinceramente, vuelvo y repito, los chicos trans son los que menos hablan, ¿vale? Los chicos trans son los que verdaderamente siempre han querido pasar desapercibidos, ¿sabes? Son siempre los que no se quieren mezclar o parece que no se quieren mezclar del todo con toda esta puta locura, porque les da cringe, porque da cringe, ¿vale? ...angustia que tienen o han tenido la mayoría de personas trans al ver que algunas partes de su cuerpo no son como realmente quieren. Por ejemplo, no tener pecho o en este caso, no tener la regla. Vamos, que son tampones como los de toda la vida, pero estos tienen... Estoy segura que ninguna persona trans, o sea, ningún hombre biológico que ahora se identifique como mujer está deseando tener la regla y si lo está deseando, o sea, es que ya ni me sorprende, estoy segura que los hay, que habrán algunos que dirán ojalá pudiera vivir la experiencia femenina completamente y también tener la regla. No tener la regla, vamos a ver, ¿veis cómo no tienen ni puta idea? Esta gente no tiene ni puta idea. O sea, básicamente, básicamente, si están haciendo tampones para hombres es porque esos hombres tienen la regla y ¿qué hombres tienen la regla? Los chicos trans, los que antes eran mujeres, los chicos que están transicionando o que han transicionado o que no quieren transicionar del todo, ¿vale? No quieren transicionar del todo porque es un proceso muy traumático el operarse los genitales es un proceso traumático y por lo tanto siguen teniendo la menstruación. Entonces, ¿cómo que es no tener la regla? Pues es que, ¿veis? Es que ni siquiera ellas se enteran de lo que están hablando. En fin. Es que nadie nos enteramos, es demasiado complejo. Ya a este punto ni yo misma me entero. ...como objetivo que se deje de asociar los productos para la regla solamente con las mujeres. Además, la campaña defiende que las mujeres trans también menstruan... Espera, ¿qué dice? Que no se deben asociar los productos para la regla solamente con las mujeres. Pues es que, ¿veis? Es que ni siquiera ellas se enteran de lo que están hablando. En fin. Tienen como objetivo con todas las cosas que hay en el mundo de las cuales tener de objetivo la cantidad de personas que se puede ayudar, de animales que se puede ayudar. El objetivo es dejar de asociar los productos de las reglas solamente con mujeres. Una vez más, esto es uno de esos momentos que hace 10 años, 5 años, hubieras puesto una bolita esta del tiempo y te sale esto y te hubieras quedado como ¿qué está pasando en el futuro? Además, la campaña defiende que las mujeres trans también menstruan pero sin sangre porque no tienen útero. Y por eso en esta campaña... ¿Ves? Aquí es donde ya... ¿Cómo puedes menstruar si... Todo se va de madre? Porque claro, yo puedo entender si esta persona es un chico trans que antes era una chica, ¿vale? Esta persona que está aquí detrás, puedo entender que esta persona tenga la regla. ¿Por qué? Porque tendrá genitales femeninos, ¿vale? Entonces, esto lo puedo entender. Hasta ahí, ok, ok, hasta ahí, ok. Pero claro, ya cuando te dicen las mujeres trans también menstruan aunque no tengan útero, ahí ya te quedas tú como... Vamos a ver, tú quieres ser una mujer, ¿no? Tú quieres ser una mujer. ¿A cuántas mujeres que no sean feministas, obviamente, encuentras a lo largo del día hablando de su menstruación? Prácticamente a ninguna porque todas la odiamos, ¿vale? Luego, hay mujeres pues que han nacido con una condición, mujeres que han nacido, mujeres biológicas que han nacido con una condición en la cual, pues no tienen la regla ¿por qué? Pues no tienen la regla porque tienen algún tipo de problema reproductivo. Y luego las hay, hay algunas mujeres que nacen con la menstruación dos veces al mes. Hay una youtuber muy famosa que se llama Cassandra... ¿Cómo se llama? Cassandra Bag... Yo la he visto bastante, Cassandra Bagson o algo así, a ver, vamos a buscarla aquí en YouTube. Cassandra Bagson, sí. Esta chica que tiene muchos videos sobre productos de piel hace años y como 10 años, 10, 15 años que está en YouTube. Ella misma lo ha contado que nació con dos, no sé si puedo decirlo, dos partes femeninas que es obviamente súper raro, esto no es una cosa común para nada y por tanto tiene la menstruación dos veces al mes. pasa eso y también pasa lo que ella dice de que no lo había escuchado yo pero seguramente hay de gente que no lo tienen para nada pero no, estos son excepciones o sea, lo más rarísimo del mundo de la mayoría de las personas no tienen eso. No tienen la menstruación, también existen. Puedes ser una mujer que no menstrue, ¿vale? Las mujeres al llegar a determinada edad dejan de menstruar también. O sea, hay muchas mujeres en el mundo que no menstruan, ¿vale? Quiero decir, puedes ser una mujer que no menstrua, existe. De hecho, probablemente, no sé cómo sería el porcentaje pero si consideras todas las niñas del mundo las mujeres que ya han pasado menopausia, me imagino que sea un porcentaje bastante grande, a lo mejor hasta la mitad de mujeres que ya no la tienen. Las mujeres que no menstruan. Entonces, ¿a qué cojones me vienes a contar tú que te sientes mujer y que quieres menstruar? Es que, tío, sois el meme del señor Garrison. Sois el meme del señor Garrison. Es que es tal cual, es tal cual el meme del señor Garrison. Hay doctores que como no tengo la regla me quiero quedar embarazada para poder abortar. Es como, señor, usted no puede tener la regla. Perdón, señora, señora, usted no puede tener la regla porque usted pues es un hombre antes, ¿vale? Dice Podo, es más fácil ver transexuales en un grupo de amigos clásico de toda la vida que a los actuales vistas transgénero que se recluyen en una suerte de tribu urbana. Exactamente. Quise decir activistas. Yo tengo un poco de problema también con esto porque siento que actualmente la gente que se transiciona a mujer, como al final tú nunca vas a ser una mujer, igual que yo me puedo transicionar todo lo que yo quiera a un hombre mañana, me puedo cambiar de genitales, puedo tomar hormonas, me puedo cortar el pelo, puedo empezar a tomar un montón de testosterona, ir al gimnasio y ponerme así, pero al final yo nunca voy a saber lo que es esa experiencia, nunca voy a saber lo que es pasar por la pubertad como un chico, nunca voy a vivir la experiencia del todo y siento que lo que hace mucha gente es simplemente hacer como, ¿cómo es la palabra? Como una parodia, un poco como una parodia de lo que es para ellos el sexo opuesto, ¿no? Como si ahora yo me quiero transicionar a un chico, me corto el pelo y me pongo músculo porque eso es lo único que significa ser un hombre para mí cuando evidentemente hay mucho más y hacen lo mismo con la experiencia femenina, como tú nunca vas a saber lo que es la experiencia femenina. Entonces, para mucha gente simplemente eso, se ponen dos pelotas de silicones, se ponen unas uñas largas, una peluca, ya soy una mujer y es como, eso no es lo que es ser una mujer ni remotamente. Estimista extranjero, tal cual, tal cual. Solo aparecen hombres y no usan para nada el color rosa para asociarse a la figura femenina. Los tampones ya están disponibles en final. Ah, es que los tampones no usan, ¿vale? Los tampones no usan el color rosa para no asociarse a la figura femenina. Ajá. O sea que no decíamos que el rosa no tiene por qué ser un color de chicas y el azul no tiene por qué ser un color de chicos. Es que los más sexistas son ellos al final. Es que me hace mucha gracia. ¿Veis? Aquí está la caja. Formen, ¿vale? Y claro, por eso digo yo, esto es el meme. Esto es el meme. Porque men, menstruación, ¿sabes? Han hecho el meme, tal cual, ¿eh? Y todos los ingresos de las ventas se donarán a una organización centrada en la diversidad de género y la salud sexual. ¿Qué te parece? O sea que todos los ingresos... Yo no creo que sea un troleo. Parece un troleo, pero parece que es verdad. O sea que encima los están haciendo gratis. ¿Qué me parece? Maravilloso. Me parece fenomenal. Me parece espectacular esta campaña, ¿vale? Me parece espectacular, pero vamos, entiendo, entiendo, hasta la parte de los chicos trans que están sin hacer su transición y sin hacer su reasignación de género. Entiendo eso, ¿vale? Entiendo que esas personas pues tienen la regla y necesitan tampones, ¿vale? Pero ahora los tampones y las compresas pues para todo el mundo sirven igual y seguramente no haya ningún problema en que sigan usando las femeninas. De hecho, seguramente las femeninas sean más baratas y puedan acceder a ellas más fácil en cualquier supermercado. Si imagínate el precio de estos productos generados para hombres. O sea cualquiera va al supermercado y se los compra para mujeres y ya. Eso por un lado, pero cuando ya has dicho que las mujeres trans menstruan, si antes eras un chico y ahora eres una chica pues menstruar no menstruas. ¿A quién vas a engañar? Aparte que te puedes identificar perfectamente como una mujer sin menstruar porque hay muchas mujeres que no menstruan, ¿vale? De hecho, una mujer que está embarazada no menstrua, una mujer que tiene la menopausia no menstrua, una mujer... Tal cual, tal cual. Lo que ya dicen, no necesitas la menstruación es como no necesitas estar embarazada para poder ser, para poder identificarte como una mujer o no necesitas ser fértil de esta forma. O sea, no necesitas poder quedarte embarazada. Puede ser que hay montones de mujeres que simplemente no pueden tener hijos. Esto no las hace menos mujer y viceversa, que un hombre no pueda no tener hijos no quiere decir que sea menos hombre. Mujer que tiene algún problema de reproducción, algún problema con su menstruación, pues hay muchas mujeres en el mundo que no tienen la menstruación. Entonces, es absurdo que justo eso es... No, es que nosotras tenemos la regla también. Es como no, no la tenéis, ¿vale? No la tenéis, dejar de flipar y dejar de creeros esas idioteses. Bueno, estas son idioteses, simplemente son idioteses que los progres dicen para poder justificar pues que hay una serie de personas que son transgénero y hay una serie de personas que, bueno, esos son secundarios que son los transexuales que son en realidad las personas que están, ellas están amparando en su sufrimiento. ¿Qué dicen los comentarios? Aquí un chico trans en pleno tratamiento y te confirmo que efectivamente de lo que menos quiero hablar es de la puñetera menstruación o lo que menos quiero es un producto que remarque que la tengo porque si voy a comprar compresas o tampones normales la gente se va a pensar que no son para mí y ya está. Pero si tengo que comprar algo específico es como ponerme un neón gigante anunciando cosas que yo no quiero que nadie más sepa. Además, la regla con el tratamiento de testosterona para el cambio de género de chica a chico aclaro, se va a los pocos meses. Ok, es lo que yo decía que asumo que con las hormonas que tomen, en este caso testosterona final, se les va la regla. Por esto es el caso que muchas mujeres que tienen niveles súper altos de testosterona o tienen una regla muy irregular o simplemente no la tienen. Se va a los pocos meses según lo que me han dicho a mí y a mi médico en teoría tampones no hacen falta y si te hace falta deberías ir al médico porque hay un problema de tratamiento. Súper brutal, o sea, brutalmente insano deben ser estos tratamientos de cambio de género. Brutalmente insano. No se me ocurre cosas más insanas que le puedes hacer a tu cuerpo. Pero bueno, ya aquí me imagino vendría la gente por ahora y me dirían bueno, más insano es vivir toda tu vida en el cuerpo equivocado. Eso ya es decisión tuya. Eso ya no sé. No sé qué quieres que te diga. No sé si te diga.